Por ti, por ti yo vivo, mi aliento y mi respiro Nada me apartará de ti Eres mi fortaleza, consuelo en la tristeza Nada me apartará de ti Fuente de vida en el desierto Lluvia del cielo sobre mí Cambias en mi tristeza, en gozo Has puesto un cántico en mí En ti estoy completo Mi vida y mi sustento ¿Quién me apartará de ti? En ti estoy completo Mi vida y mi sustento ¿Quién me apartará de ti? Nadie, nadie Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién me apartará de ti? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no me apartara de ti Por ti, por ti yo vivo Me aliento y me respiro Nada me apartara de ti Eres mi fortaleza Consuelo en la tristeza Nada me apartara de ti Fuente de vida en el desierto Lluvia del cielo sobre mi Cambias en mi tristeza y en gozo Has puesto cántico en mi Oh, en ti estoy completo Mi vida y mi sustento ¿Quién me apartara de ti? Oh, en ti estoy completo Mi vida y mi sustento ¿Quién me apartara de ti? Nadie, nadie Oh, 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 oh Gracias por ver el video.